Bueno, el primer balance que tenemos que realizar es el éxito de participación porque hemos recuperado las Cruces de Mayo y la verdad es que han sido miles de las personas que se han desplazado hasta Cartagena para poder disfrutar de unas Cruces de Mayo. Conscientes de la afluencia de público que íbamos a tener en estos días, reforzamos la limpieza, se reforzó la limpieza y de hecho, tanto el domingo después del día de la jornada del sábado como hoy lunes después de la jornada del domingo, la ciudad ha amanecido limpia porque se ha reforzado la limpieza. Ha habido mucha gente, se ha consumido muchísimo y efectivamente esa limpieza ha funcionado. El tema de los aseos químicos, también más de una veintena se instalaron por el casco histórico. Yo lo que agradezco es la comprensión de los vecinos porque sin duda ha sido un fin de semana muy intenso, la comprensión de los vecinos y sobre todo su colaboración para hacer de estas Cruces de Mayo un éxito. ¿Incidencias relevantes o graves? No. Lógicamente siempre hay actos incívicos, alguno se ha detectado y también incumplimientos que por supuesto se sancionarán.